El operativo que tenemos en las presas ha resultado sin ningún incidente. Hasta este momento se ha desplegado personal de varias dependencias municipales, estatales, federales. El apoyo de los numeros voluntarios es 4x4. Realmente también ha sido poca la afluencia. Los días que esperamos más visitantes a esta zona serían el viernes y el sábado.